En la sociedad actual podemos encontrar numerosas personas que quieren comer menos carne o incluso dejar de tomar productos de origen animal, bien sea por motivos éticos o ambientales. A pesar de que existen gran cantidad de alternativas para conseguir un aporte proteico a base de productos vegetales como pueden ser las legumbres, el tofu o el seitan, aunque a mi estos dos últimos no me gusten, ya que uno proviene de la soja y el otro del gluten, desde hace unos años la ciencia investiga para ofrecernos otra forma de obtener productos de origen animal sin tener que criar animales. Batízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber qué es y cómo se obtiene la carne fabricada en laboratorio, también conocida como carne cultivada o agricultura celular. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Utilizando esa tecnología de carne cultivada se pueden obtener proteínas de origen animal o incluso nuggets de pollo que aunque os parezca muy futurista algunas de esas cosas ya han llegado a las estanterías de algunos supermercados en ciertos países. De lo primero que me gustaría hablaros es de la leche. Si vas al supermercado ahora mismo ya puedes encontrar un montón de leches de origen vegetal diferentes como pueden ser la leche de soja, la leche de almendras o la leche de avena. Como veis hay muchos tipos de leches diferentes pero estas leches no contienen las mismas proteínas que se encuentran en los productos lácteos reales. A diferencia de las leches de origen vegetal se dice que la leche de laboratorio es idéntica a la leche de vaca tanto en nutrientes como en sabor. Las principales proteínas de la leche de vaca y que son las que le dan su sabor y consistencia son el suero que constituye aproximadamente un 20% y la caseína que supone un 80%. Ya hay algunas empresas que están produciendo y vendiendo lo que ellos llaman productos lácteos sin animales y es que en lugar de usar vacas usan levaduras transgénicas, vaya microorganismos modificados genéticamente a los que se le insertan instrucciones genéticas extrañas para producir proteínas. Los científicos conocen cuál es la secuencia de aminoácidos por ejemplo de la caseína y de las proteínas del suero por lo que resulta relativamente fácil convertir eso en una secuencia genética y agregarlo a un microbio como son las levaduras. Esas levaduras modificadas se cultivan en un gran depósito igual que se hace por ejemplo con la cerveza que se fermenta en grandes tanques y cuando ese proceso termina ya están listos para comenzar la producción de leche. ¿Qué hacen? Pues filtran la caseína y las proteínas del suero del medio de cultivo y las secan para obtener un polvo. Más tarde esa proteína en polvo se mezcla con agua, vitaminas, minerales, grasas y azúcares de origen vegetal utilizando las proporciones de nutrientes de la leche de vaca con lo que obtienen algo que aparentemente es similar al tipo de leche que obtendrías de una vaca. Ya se piensa en convertir esta leche en productos comerciales como por ejemplo helados. ¿Te los comerías? Bueno, pues la leche no es el único producto que la industria podría fabricar de esta manera. Hay una empresa que está utilizando un proceso parecido a este que os acabo de contar para producir claras de huevo transgénicas. ¿Qué os parece? ¿Pero qué pasa con la carne? ¿Podemos también hacer que la produzca algún microorganismo modificado genéticamente? Pues bien, lo que pasa con la carne es que no es solo un amasijo de proteínas. La carne, por lo menos la que comemos hasta ahora, es una parte de un animal, habitualmente los músculos del animal. Bien, pues hay varias empresas que buscan el modo de cultivar células animales sin necesidad del animal. Por favor, si la información que te presento te parece útil, me gustaría pedirte ayuda para llegar a más gente. Y eso es tan fácil para ti como atizarle al dedito hacia arriba y dejar un comentario y compartir este vídeo en tus redes sociales y WhatsApp con aquellos a quien más quieres. A decir verdad, la primera carne cultivada en laboratorio ya está en el mercado. A finales del 2020, Singapur aprobó la venta de pollo artificial cultivado en laboratorio. Para producir esta carne de pollo artificial, la empresa, mediante una pequeña muestra de tejido, obtiene células madre del animal. Las células madre son un tipo de célula que puede convertirse en diferentes tipos de células, incluyendo las que son útiles para la producción de carne, las células musculares. Acto seguido, hacen que estas células crezcan en un líquido que tiene disueltos azúcares, proteínas y otros nutrientes. Y también se puede utilizar una especie de estructuras hechas de proteínas para ayudar así a que las células tengan un lugar en el que crecer. Cuando ya hay suficientes células en este caldo de cultivo se recolectan. Y por ejemplo, en el caso de Singapur se fabrican nuggets de pollo, aunque realmente podrían producir cualquier otra cosa. La empresa encargada de este proceso ha informado de que se tardan unos 14 días en tener suficientes células y que el sabor es, que van a decir ellos, igual que el del pollo. Aunque también han tenido que reconocer que la textura, mira tú, que no coincide del todo con la del pollo y que en ese aspecto se parece más al tofu. Por lo visto, la textura es difícil de conseguir. Y eso es porque la carne contiene también otras cosas como grasa, tejido conectivo, capilares y venas. Pero también, lo que es más importante, los músculos no son un revoltijo de células. En la carne de verdad, las células musculares se agrupan en largas fibras que le dan textura a la carne. Y este tipo de estructura es muy difícil de imitar. Por eso, por ahora, gran parte de los esfuerzos de esta industria se han centrado en derivados como la carne picada, porque ahí la textura es lo menos importante. Como la industria ha visto el filón que esta tecnología puede suponer, sobre todo entre el creciente número de personas veganas, pues está invirtiendo gran cantidad de dinero y han logrado avances jugando con diferentes diseños de armazones proteicos, como pueden ser largas cadenas de proteínas que les están dando muy buenos resultados. A principios de 2021 un equipo de investigadores de Japón anunciaron que habían tenido éxito con un método que combinaba un armazón proteico donde las células podían crecer y a las que además les aplicaban impulsos eléctricos para hacer que esas células musculares se contrajeran. Esta combinación conseguía que las células se unieran en fibras musculares ofreciendo una gran parte de la textura a esa carne artificial. En este caso utilizaban células madre de vaca y por eso el resultado eran como pequeños filetes de carne. La técnica no se ha conseguido aplicar todavía a una producción a gran escala, pero son muchos los grupos de investigación que trabajan en esto, por lo que esperan obtener resultados en muy poco tiempo. Este interés de la industria estoy seguro de que dará sus frutos y que pronto veremos productos animales artificiales en las estanterías de los supermercados para que quien lo desee pueda comer carne sin comer carne. A mí me quedan muchas dudas en relación a qué van a llevar estos productos cuando se pongan a disposición del gran público y cómo va a impactar la carne cultivada en el medio ambiente, el bienestar animal o la salud humana. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías la existencia de todos estos productos que imitan a otros de origen animal? ¿Tomarías esta clase de productos si los encontrarás en tu supermercado? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con este pedacito de carne eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el intestino permeable. Y si tiene solución, que si todavía no lo has visto, vas aquí, haces clic, abres una pestaña nueva y lo ves enseguida. Y los comentarios más destacados y más votados por todos vosotros fueron… Max Rick ¿Qué opina que sería más interesante hacer un vídeo sobre cuáles son los probióticos más interesantes para el intestino permeable? Gran sugerencia, tomo nota. Y Marilyn Martínez Lorenzo que se lamenta de que los médicos no le diagnostiquen intestino permeable pese a tener muchos de los síntomas y tomar probióticos. Un fuerte abrazo, prueba a buscar algún médico que practique medicina integrativa, seguro que hay alguno cerca de ti. Mucho ánimo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad, me ayudáis un montón. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho, tómate un segundo y haz clic aquí para suscribirte al canal y dale al botón de la campanita, no sé exactamente dónde está pero por ahí abajo, y así verás todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre probióticos y prebióticos, qué son y cómo tomarlos.